Confesor Bautista acudió este lunes al Comando Noreste de la Policía Nacional para denunciar que desaprehensivo penetró a su vivienda ubicada en el sector Vistal Valle de esta ciudad de San Francisco de Macorís, donde logró sustraer todas sus pertenencias. Me robaron todo mi casa, radio, dividí, abanico, sábana, cama, los platos, la cuchara, todo, todo me lo robó y soy campanú. Por el hecho está detenido un joven solo identificado como campanú, señalado por residentes en la zona como el responsable. Estaba en el hospital interno, estaba interno, ellos son un hombre enfermo que me dio una trombosis y fue, porque ellos son nada, ellos son nada, por ahí está preso solo aquí. Los vecinos a mí me dijeron que eran como las dos y media de la noche que ahí fue a robar. Que yo espero que me busquen lo mío, que yo no quiero a nadie preso, yo quiero que me busquen lo mío. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.